Quiero aprovechar este momento para agradecerles su presencia en estas cápsulas en los escritos en la página durante todo este año. Quiero también desearles para ustedes y para sus seres queridos salud, paz y armonía espiritual. Creo que todo lo demás viene por añadidura. Les deseo que haya mucha luz y bendiciones en sus caminos este 2015 y que sigamos buscando juntos la salud. Un buen año. Gracias por ver el video.